Voy para Walmart a comprar todos los ingredientes para hacer unas ricas mascarillas para este verano, para tener un cabello super hermoso y a un buen precio. Así toma lápiz y papel y vámonos conmigo. Todos estos cuatro tratamientos te ayudarán a un cabello más brillante y lustroso durante todo el verano y también como para mantenerlos hidratados. Y vamos a comenzar con el número uno, aguacate, huevo y limón. Simplemente mezcla en una batidora para una consistencia más suave, un aguacate completo, esto es basado en el largo de mi cabello, un huevo y medio limón. Todos estos tratamientos naturales están hechos para aplicarse en el cabello seco como prepu. Luego solo vas a tener que lavar y peinar como de costumbre. Mezcla muy bien dos cucharadas de miel, una cucharada de aceite de oliva y una taza de vinagre de manzana. Simplemente mezclalo muy bien y aplique en el cabello seco, dejar por aproximadamente 30 minutos. Mi favorito de todos los tiempos, en una batidora pon una banana, plátano o guineo, una cucharada de miel y un cuarto taza de yogur. Batir muy bien, aplicar en el cabello seco, dejar secar por 30 minutos, lavar y peinar como de costumbre. El tratamiento, aparte de ayudar con el brillo, ayuda a el cabello quebradizo. Simplemente mezcla un huevo y aproximadamente 3 onzas de brandy. Aplicar en el cabello seco, dejar por aproximadamente 30 minutos y lavar como de costumbre. Y me lo agradecerás después. ¡Adiós! Gracias por la visita. No olviden suscribirse, comentar y deditos arriba. ¡Las quiero un paquetón! ¡Chau! ¡Hasta la próxima!